Hay que decir que se conoció en las últimas horas que han realizado un relevamiento por distintos, en este caso, corralones de nuestra provincia. Exactamente, se realizaron controles para verificar que no exista faltante de materiales de construcción, porque de hecho semanas atrás habíamos cubierto esta noticia acerca de faltantes de hierro, de cemento, de arena, y que generaba obviamente el reclamo desde diferentes sectores. Claro, y cómo uno le cree cuando va a un corralón y le dicen, no tengo, es faltante, es avivada, especulación, es desabastecimiento adrede. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo la señorita Lumila Boloch en horas de esta mañana, ella es la subsecretaria de defensa de la competencia de nuestra provincia. Exactamente, lo que tiene que ver con la situación de los corralones, el cuerpo de inspectores de la provincia viene efectuando relevamiento ya hace aproximadamente un mes, en virtud, en ese momento, de lo que tenía que ver con el programa de precios para la construcción, que se había lanzado desde el gobierno nacional, con lo cual las autoridades de comercio de cada provincia iniciamos el proceso de fiscalización respecto a ese programa. Ahora bien, hace dos o tres semanas se inicia un proceso denunciado por distintos actores por parte de la cadena de comercialización de las faltantes, lo que tiene que ver con insumos para la construcción, sobre todo de hierro, sobre todo lo que tiene que ver con ladrillos, arena. Eso motivó a redoblar los esfuerzos del trabajo y la intervención por parte de las autoridades de aplicación de cada una de las jurisdicciones, poner en conocimiento también de la situación a la Secretaría de Comercio Interior, porque muchas veces, por supuesto, la cadena de comercialización completa, como el caso de la provincia, no se encuentra al 100%, con lo cual si el último sujeto, supongamos el que comercializa, en este caso un corralón, no se indica como autoridad de aplicación que existe faltante, que el producto no se está bajando, entonces inmediatamente y necesariamente se debe acudir al resto de los actores de la cadena hacia atrás. ¿Faltante se puede interpretar como desabastecimiento o no? En la medida de que se verifique que eso fue la necesidad de intervención por parte de la Secretaria Paula Español, que si hay stock por parte de quienes producen los insumos y si no garantizan la logística para el abastecimiento del resto de los actores, llamémosle distribuidor, llamémosle comercializador pequeño, la PYMA, el corralón, estamos hablando de un contexto de desabastecimiento, con lo cual lo que se inició fue un proceso a partir de la resolución 605, por parte de la Secretaría, que autoriza a la Secretaría de Comercio y también a las autoridades de aplicación a aplicar la ley de abastecimiento. En el mismo marco, como ustedes recuerdan al inicio de la pandemia, el presidente y sobre todo aquí el gobernador también cuando fue la cuestión de los alimentos, es el mismo marco normativo que permite y habilita que ante cualquier problema que pueda existir respecto a una posible especulación, incrementos especulativos de los precios, o en los casos también de intimar a llevar al máximo la producción de determinado insumo, se puede aplicar este marco normativo que es la ley de abastecimiento. ¿Es una especulación entonces en cuanto al precio, más que nada lo que está sucediendo, por ejemplo, con estos materiales? Nosotros estamos trabajando en virtud de las denuncias que van haciendo los distintos actores, concretamente en la provincia lo que ha sucedido y ha arrojado los relevamientos es que hay faltantes. Esta ha sido la información que nosotros hemos brindado como autoridad de aplicación semanas atrás a la Secretaría de Comercio y en virtud de ello por ello la Secretaría es muy clara en cuanto a la resolución y el presidente ha sido muy claro respecto a no dar lugar a las especulaciones en que se intima a todos los sujetos a que produzcan al máximo. Ahora, ¿cómo se comprueba, cómo se corredora que realmente dicen la verdad, que hay faltantes y que en otro lugar no está ese material? Concretamente aplicando la ley de abastecimiento, que entre una de sus funciones tienen las facultades, como nosotros hemos actuado en un contexto de pandemia, de ingresar a los depósitos, de verificar si... ¿Sin previo aviso o avisando? Uno puede constituirse, siempre recuerden que los inspectores que aplican la ley de abastecimiento están facultados, por supuesto, a llevar adelante e iniciar las aperturas de los locales cuando existe, por supuesto, alguna situación que nos indique que hay una flagrancia que puede haber una situación de especulación. Los inspectores están facultados para llevar adelante y para aplicar la ley de abastecimiento y por eso, presidente, en todos estos meses ha sido muy claro. Es más, incluso de manera histórica e inédita para también ediciones anteriores, ha facultado a los municipios que por primera vez en la historia han podido aplicar la ley de abastecimiento. Es una ley muy amplia, es una ley histórica, que por supuesto es restrictiva en los momentos en que debe aplicarse, se aplica a cualquier cadena de comercialización en la Argentina, pero es muy importante tener en cuenta que facultan las autoridades de comercio en que ante una situación donde pueda existir especulación, aumento de precios, inclusive se entienda que pueda haber un retaseo, que se esté ocultando los insumos, por supuesto que se puede ingresar a verificar esta situación.